Música Bueno, nos metemos ya de lleno en la Escuela Municipal de Música de Antequera, pero nosotros intentamos contárselo en este espacio muy a menudo, pero ¿qué es la ESMA? ¿Qué es especialmente la ESMA para sus alumnos? Ellos nos contestan a la pregunta. Música La ESMA, pues, escuela musical, un sitio de aprendizaje donde aprender música. Una escuela de música. La ESMA, la ESMA es una escuela de música muy... Que te enseña bastante bien. Sí, y no es como el cole, mucho más guay. La ESMA, una escuela de música que pueden venir todos los niños que quieran tocar un instrumento. Escuela Municipal de Música de Antequera. ¡Ay, casi! Un sitio donde hay muchos instrumentos, que hay batería, violín, ukelele, batería, piano, guitarra. Flauta, baile, también cante. Esos no son instrumentos. Sí, son instrumentos. El bajo. El bajo. El bajo, guitarra, guitarra española. Bajo, música y movimiento, lenguaje musical, guitarra. Esto ya lo he dicho yo. Violín, también hay coro, danza, danza corporal, flamenco, cantar, cantar, o... ¿A dónde vamos a primera hora? A primera hora... Lenguaje musical. Sí, Paquito. Ahora no puedo hablar. Es un sitio maravilloso, yo eso lo puedo decir así. Yo le diría que se apuntara. Nosotros le diríamos que si quiere tocar un instrumento, que se apunte aquí, porque ahí va a aprender bien y se lo va a pasar bien. Una pregunta. ¿Cuándo va a ser la próxima vez que salgamos en la tele? Es que, ¿sabes qué, profe? Es que mola salir en la tele, te digo, ¿por qué? Porque somos unos niños que salen en la tele. Y todo eso ha pasado. Bueno, y porque son unos pequeños, grandes artistas que se merecen salir en la tele. Bueno, yo creo que lo han explicado muy bien, pero ¿qué es para el director de la ESMA, la Escuela Municipal de Música Antequera? Joaquín, buenas noches. Buenas noches, otra vez, María. ¿Tú cómo la definirías? Pues yo la definiría como... Una casa de la felicidad. Qué bien, bueno, lo han dicho ellos, ¿eh? Es que lo dicen, para ellos es felicidad, es pasarlo bien, es alegría. Y bueno, aunque las siglas no las dominen, pero sí la esencia de la ESMA lo explican perfectamente ellos, ¿verdad? Nosotros lo que intentamos allí es que aprendan a ser felices. Eso mismo, a través también de la música como un instrumento para eso. Les decía yo que mañana no es un día cualquiera en la ESMA, comienza el plazo de prescripción para el próximo curso, aunque, lo voy a puntualizar yo, siempre es posible aprender y apuntarse en la ESMA cualquier día, porque puedes conocerla y comenzar y ya estar apuntado para el próximo año, ¿verdad? Pero bueno, mañana ya, como tenemos que hacerlo todo oficial y poner fechas, comienza esa prescripción. Exactamente, nosotros abrimos la prescripción mañana día 15 hasta el día 30 de junio, hasta final de junio, ¿no? Bueno, y ahí, lógicamente, los alumnos antiguos tienen preferencia a la hora de luego elegir horarios, cuando los llamemos en septiembre. Los alumnos antiguos todos tienen que hacer su prescripción, se los recordamos a todos porque no se les olvida alguno y tal. Y los alumnos nuevos, pues, luego irán entrando en turnos según fechas de inscripción, ¿no? Porque tenemos que llevar un poco de control y de orden, ¿no? Deciros que se puede hacer en la escuela, físicamente allí, hasta que nosotros terminemos, que terminamos el día 30, estamos todas las tardes allí, pueden ir allí, informarse y hacer su prescripción para el curso que viene y también lo pueden hacer por internet, ¿no? Vale. En la página web nuestra, pues, viene el correo que lo tengo por aquí, sería consejeria.esmaantequera.com, pero que se meten en la página... En la página web de la ESMA Antequera. Y lo pueden hacer por internet. Y lo pueden hacer. Es importante, ¿eh? Se abre el periodo de prescripción. Yo siempre digo que si están pensando en apuntarse en la ESMA para el próximo curso, no lo dejen, es el momento idóneo para ver cómo está funcionando al 100% la escuela, conocerla, conocerla, ver cómo es el día a día en la ESMA, hacer cualquier tipo de pregunta que quieran hacer y hacer ya oficial ese papel que nos dicen que estamos preinscritos para el próximo curso, porque muchas veces decimos, bueno, ya hasta el año que viene no me voy a apuntar y lo dejo, ¿verdad? Sí, pero además es que es muy importante lo que te acabo de decir hace un momentito, que es que luego es por fecha de entrada lo que nosotros vamos dando horarios. Es decir, que si lo dejas y se apunta al final, pues tendrás menos oportunidades de poder elegir un horario que le convenga. Claro, totalmente. Pues luego al final quedan los horarios que quedan y no es fácil. Intentamos siempre acoplar, pero bueno, es más fácil que tengas la oportunidad. Claro, que tengas la posibilidad de decir, pues tengo que ir a las 5, a las 6, a las 7. Te van a llamar antes. Efectivamente. Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? A diferentes canales nosotros hoy lo que queremos aprovechar es recordarles qué supone la ESMA, qué hay que hacer para apuntarse a la ESMA, que en este caso, pues ya saben, a través de su página web, del correo o llegarse, pero también que necesita una persona que quiera aprender o comenzar a aprender música. En este caso, se lo hemos dicho muchas veces, las ganas, Joaquín. Claro. Es así de fácil, lo resumimos. Hay dos tipos de alumnos, los niños que, bueno, normalmente son los padres los que lo escriben porque el padre piensa que es bueno para ellos y el niño pues va y tal, eso lo va a hacer. Y luego está el adulto que lo único que necesita es un poco de valentía. Eso, eso, eso. Un poco de valentía en esta vida porque hay muchísimas personas que, bueno, están jubiladas o no y siempre han tenido la, bueno, la cosita de aprender un instrumento, ¿no? Y que lo pueden hacer. Nosotros me preguntan, ¿hay que tener nivel? No, allí el 90% de las personas que, los alumnos que entran son a nivel cero. Efectivamente. Para eso estamos nosotros, para que vayan adquiriendo un poco de nivel, ¿no? Así es. O sea, a nivel cero, tener muchas ganas y un poquito de valentía para dar ese paso y conocernos. En el momento que nos conozcan, lo tenemos comprobadísimo. Totalmente. No se van ni a tiros. Además, ¿desde qué edad se puede apuntar uno en la misma? Pues lo están viendo. Casi desde que se es bebé, desde casi los cero años, con nada de meses, pueden apuntarse con un familiar, con los niños, el papá o la mamá, disfrutar un rato de música y ver cómo los bebés son esponjas que absorben absolutamente todo lo que se les enseña en esas aulas para bebés. Igual ocurre con música y movimiento. Esas son quizás, yo siempre lo digo, cuando un padre ve que un niño, bueno, pues no solo que lo necesita por todas las ventajas que hemos contado muchas veces de lo que supone para ellos a nivel de desarrollo, a nivel de la habilidad en motora, sino que un padre ve que a un niño le gusta la música y que puede desarrollarlo, lo mejor es que cuanto antes empiece mejor, ¿verdad? Claro, claro. Y luego para su desarrollo académico y personal, ya lo hemos comentado varias veces, es fundamental. Y bueno, al final se lo pasan genial, que también es importante, que se lo pasen muy bien porque además están deseando que llegue la hora de la música. Ellos le llaman la hora de la música. Para que se hagan una idea los papás o nuevos papás, de 0 a 36 estaríamos hablando del aula para bebés, a partir de ahí ya entrarían solitos y por su propio pie a música y movimiento donde desarrollarían eso que estamos viendo, que es todo lo relacionado con la música a través del juego y a través de pasarlo bien, porque ellos lo que tienen es el concepto, como dice, la hora de la música, que es la hora de divertirse. Claro, de ahí lo iniciamos un poquito porque ahí se le ponen vídeos, se le ponen instrumentos, se les dice, se les pone música y se les dice, ¿qué instrumento está sonando? Por ejemplo, y van, van, ellos van adquiriendo esos conocimientos musicales de cómo se llaman los instrumentos, de cuándo entran, cuándo salen, cómo en la orquesta, en fin, todos esos conocimientos que son para iniciar luego su recorrido con algún instrumento que después pasan al instrumento. Bueno, para los adultos, ya se lo hemos dicho, solo las ganas es lo único que necesitan para empezar en la ESMA, tener muchas ganas de aprender, de desarrollar el instrumento que elijan y bueno, se lo hemos contado siempre, ahí tenemos una, bueno, de las clases yo creo más solicitadas, la guitarra en muchísimas versiones, clásica, flamenca, eléctrica, ukelele, que también en Cada Vez Son Más y el bajo eléctrico, madre mía, tenemos en todas las versiones, pero luego batería, cajón, violín, piano, teclado, luego tenemos el lenguaje musical como la base de todo y por supuesto el canto. Hoy queríamos hacer también las preguntas más frecuentes, como cuando uno hace una búsqueda en Google, que dice preguntas frecuentes sobre un tema y bueno, mucha gente dice, bueno, yo voy a aprender música, pero ¿qué más puedo desarrollar en la ESMA? Mucha gente se pregunta si va a llegar a tocar con más músicos. Claro, esa es un poco también la finalidad de la escuela, el preparar a los alumnos para que aprendan a tocar un instrumento y además que puedan tocar con otros músicos, que en realidad es el fin de un músico, a no ser que son instrumentos clásicos, por ejemplo, o solitarios, pero al final el músico lo que intenta es tocar con otros músicos para comunicarse con ellos y luego con el público, ese es el fin. Y nosotros en ese sentido pues estamos preparando, llevamos ya años preparando lo que le llamamos combos, que son grupos de alumnos que vemos más avanzados, porque además también a la hora de a ellos decirles, bueno, puede pertenecer al combo pero tienes que estudiar, es decir, le motivamos un poco el fin del combo. Y al final pues se reúnen, reunimos una serie de alumnos con su profesor y les va indicando cómo se montan las canciones. ¿Cuántos combos hay ya en la ESMA? Yo a veces ni me acuerdo. Tenemos un combo joven de pop maravilloso, con niños de 12, 13, 14 años, que es maravilloso, lo veremos en fin de curso además. Tenemos combos de pop rock ya para adultos, tenemos combos de flamenco, combos de folk también, tenemos combos de jazz, que sí, la verdad es que tenemos un montón. Y este año queremos ampliar el tema de los combos para los más pequeños, que se quedan un poco, hemos iniciado un poco y ahora hemos visto el resultado que es magnífico, entonces vamos a incentivar y a aumentar los combos para que todo el que tenga un poco de nivel pueda desarrollarlo tocando en grupo con los demás alumnos. Bueno, o sea que ya vamos a tener casi de todo, los estilos los vamos a poder disfrutar en combo. Ya saben que desarrollar la música en grupo es también una de las facetas que nos ayuda también al desarrollo de ese instrumento, pero se nos ha olvidado decir que también tenemos un coro. También tenemos coro, sí. Este año también... Que sea el broche de oro en los cierres de curso. Tenemos un coro de gospel ahora mismo, pero el curso que viene queremos incentivar un poco y iniciar lo que es el coro de mayores, que lo tuvimos hace unos años, después de la pandemia que yo he bajado un poquito y lo vamos a iniciar otra vez. Ah, qué bien. Además, a través de, aparte de que la escuela sea financiada por el entamiento, por la Consejería de Mayores, vamos a iniciar un pequeño proyecto para combo para mayores, coro para mayores. Y luego el coro infantil, que también lo hemos tenido, también se quedó un poco parado y ahora lo vamos a intentar incentivar otra vez y proyectarlo otra vez. O sea que eso ya son tareas para el próximo curso. Empezar la hora y tenerlas para el próximo curso. Bueno, le hemos hablado de los combos, de los coros, pero es que de los instrumentos que se pueden desarrollar si se apuntan a la ESMA, pero es que también hay un apartado de danza muy importante, esa danza que igual que le hemos hecho o le hemos contado con la música, se inicia desde muy pequeñito, pueden comenzar para luego ir desarrollándolo. También tenemos la danza. Exactamente, se da una iniciación a la danza, que los profesores le dan un poquito de flamenco clásico y moderno, un poquitín cada cosita, para que vayan adquiriendo un poquito de técnicas, para que sean pequeñinas, ¿no? Y luego cuando son un poquito más mayores, pues ir especializándose ya en lo que a ellas les gusta. O sea, es que lo que está triunfando es el urbano ahora mismo, el baile urbano, moderno, contemporáneo un poco, ¿no? Luego tenemos nuestro taller de flamenco también. Claro. Que no podría faltar, no podemos hacer que falte el flamenco en la escuela, ¿no? Y luego tenemos también lo que es zumba y pilates, para un grupo de chicas maravillosas que tenemos allí. Y también dentro del zumba y pilates tenemos también fibromialgia, que también nos acompañan en las clases de zumba y pilates, que les viene muy bien el tema como terapia para ellas. Efectivamente, que ya lo comentamos con esa musicoterapia, pues los pacientes de fibromialgia que también se apuntan a que la danza sea una terapia. O sea, importante es la base, esa pre-danza es la base para desarrollar luego cualquier estilo, que ya sabemos que, bueno, hay muchos de moda, pero que al final todo lo que está de moda, la base es la misma, que es la danza que hay que conocer y que en este caso pues se encargan en esas clases de que los más pequeños lo conozcan. Muy importante, el mensaje que les tiene que quedar claro es que a partir de mañana se pueden pasar por la ESMA, que ellos están allí todas las tardes, a partir de las 4, ¿verdad Joaquín? Estáis ahí fijos. Y durante toda la tarde pueden adentrarse en esas clases, ver cómo funciona, hablar con los profesores, con los responsables de la ESMA, pues para que le cuenten cómo se va a ir desarrollando, cómo son esas clases y cómo pueden apuntarse y disfrutar de la música, que al final es el objetivo. Exactamente. Y que no lo duden, no lo duden, ya lo digo, los más mayores, siempre hay un poco más de temor, ¿no?, por lo nuevo, lo desconocido, ¿no? Sí, son los que más les cuesta, a los niños yo creo, ¿no?, que los... Pero luego son los más fieles realmente, ¿no?, porque cuando van a entrar ven cómo se lo pasan, ven que aprenden, ven que están aprendiendo sus instrumentos, que siempre han tenido las ganas de aprender piano. El otro día una señora ya, es que ya tengo mucha edad, mucha edad, pero... Para la música no hay edad, ¿verdad? Si tienes todavía las manos para tocar piano, pues venga, a tocar el piano. Claro, qué bien. Sí, sí, claro que sí. Se ha apuntado. Sí, 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 y además no hay meta, es decir, vas aprendiendo al nivel que tú puedes y quieres. Efectivamente, eso te iba a decir, que no se trata de efectivamente. No hay meta porque nosotros nos damos titulación y lo que queremos es que aprendan. Y que disfruten cada uno al ritmo que necesite. Porque las clases, aunque son grupales, pero son individuales realmente, ¿no? Las clases son grupales, pero las hacemos individuales para cada persona, ¿no? Efectivamente, ahí lo vemos, ¿eh? Son clases con varios en el aula, pero al final lo ves, el profesor va dando a cada uno los pasos que tiene que ir dando para aprender eso poquito a poco. Y no se trata de aprenderlo todo a la vez, ni seguir el ritmo de la clase, ¿eh? Además también los tipos de música que a cada uno le gustan, ¿sí? Porque allí no vamos a dar clásicos, no, no. ¿Qué te gusta tocar? ¿A ti qué te gusta? ¿Qué canciones te gustan? ¿Qué canción te gustaría? Fíjate qué pregunta tan bonita. ¿Qué canción escucha a menudo que te gustaría aprender a tocarla tú? Esa es la que la vamos a enseñar. Efectivamente, qué bonito eso, ¿eh? Que esa sea tu meta y hacerlo poquito a poco y con ayuda. De la familia de la ESMA. Bueno, pues, sin quererlo, sin beberlo, nos vemos ya preparando el siguiente curso. Esto es increíble, ¿eh? Cómo pasa el tiempo y cómo pasa volando disfrutando de la música. Así que yo se los recuerdo, preinscripción desde mañana. Apúntense porque a medida que van llegando luego pueden elegir esos grupos y esos horarios que se abrirán para el próximo curso. Sí, estaba diciendo María que ha pasado como un rayo. ¡Jolín! Este curso ha sido impresionante. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Bueno, estamos ya al final de curso. Totalmente, también. Que, por cierto, ya, bueno, vendremos para anunciar el fin de curso, el concierto, un conciertazo. ¡Qué guay! Por eso dije yo que el coro de gospel es el broche de oro siempre. Yo no sé si seguirá haciéndolo, pero lo es. Sí, sí, sí. Y ahí se ve un poco el resultado de los combos y el resultado de la escuela. Efectivamente. Tenemos las audiciones del fin de curso también, que estamos en este año, a lo mejor hacemos alguna novedad nueva, ya te la contaremos. Bueno. Y ya está, preparando el fin de curso y con más actividades. Este año hemos estado en torno a los 600 alumnos. ¡Qué bien! Maravillosamente bien, aparte de la musicoterapia, que han sido unos 200, más las sevillanas, la escuela han estado pasando cerca de mil personas cada semana. Así, bueno, creo que es una meta y un logro y un proyecto muy ilusionante y muy bonito. Y seguimos con la misma ilusión del primer día. Así es, para que sea más, la familia vaya en aumento y cada vez disfrutemos más de la música. Pues Joaquín, pendientes estaremos ya de esas actividades próximas para cerrar este buen curso, como has dicho, y siempre disfrutando de la música con la ESMA. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buena semana a la ESMA. Un día sin música, es un día perdido. Bueno, pues nosotros precisamente queremos seguir disfrutando de la música con la ESMA, pero seguir disfrutando aquí en Kilómetro Cero. Lo vamos a hacer después, donde vamos a participar en ese desayuno a ciegas que hoy han organizado desde la Once Antequera. Se lo contamos después.